A todos, muchísimas gracias por darnos estas horas, sé lo que significa venir de Lopaluca, o venir de Alipia, venir de San José, Chiapas, o incluso de Acatzingo, de los municipios, de todos los municipios, si hubieran traído de ahí de la Loba una semita, de San José, Chiapas. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí, por haber dejado el descanso, por haber dejado a la familia, haber dejado el encuentro con los amigos, para tener esta reunión que para nosotros, se los digo con la mayor honestidad, con la mayor gratitud y con la mayor emoción, es algo muy importante. Hoy es una tarde de primavera linda para nosotros, porque es el encuentro de hombres y mujeres lindes, de mujeres que quieren igualdad de oportunidades, no como una lágrima, no como un favor, sino porque es un derecho humano, porque es un derecho de igualdad sustantiva que debe de garantizarse a las mujeres. Y eso, no es una cosa, no es la división aritmética de la mitad para unos y la mitad para otros, es igualdad de derechos, pero en la igualdad sustantiva, quien lleva preferencia, por muchas razones, son las mujeres. Las mujeres merecen tener prioridad, porque han sido siglos, como lo dijo bien Andrea, de sometimiento, de desigualdad, de estar en la oscuridad, en el ostracismo y siempre en la línea de salida, muy por atrás, de los privilegios con los que no nacimos, pero adquirimos injustamente los hombres. Por eso, nuestro movimiento de nuevo Andrea se desigua a todas las mujeres convencidas, porque así debe de ser, y es la cláusula número quinta de este acuerdo, nuestro movimiento, la convicción de todos los que integramos el Instituto para la Transformación de la Vida Pública, tenemos como primer compromiso, primera convicción, que nuestro Instituto es un espacio feminista, donde tiene prioridad por convicción, repito, las mujeres, para que vivamos en una sociedad libre, libre de violencia, de cualquier tipo, la violencia económica, psicológica, que todavía el pacto patriarcal tiene en contra de las mujeres, incluso, en muchas ocasiones, distracionadamente por la complicidad de autoridades, tanto los que procuran justicia a las fiscalías, como de jueces, que no son sensibles y no están a la altura del tiempo de transformación que está viviendo México. Por eso requerimos instrumentos sociales, por eso requerimos organización social, por eso requerimos tener principios y valores. y lo dijo bien Ernesto, el primero es el de la gratitud, no podemos pensar en poder extenderle la mano al prójimo, al prójimo, sino que damos testimonios de gratitud por su amistad y por su solidaridad. La solidaridad es el encuentro de dos voluntades, de hombres y mujeres limpios, honestos, comprometidos que están dispuestos a ayudarse mutuamente. Esa es bien entendida la solidaridad. La solidaridad es amar al prójimo como a nosotros mismos. Desear para el prójimo lo que deseamos para nosotros y lo que deseamos juntos en este encuentro de voluntades de hombres y mujeres libres es lograr la transformación para acabar con la desigualdad, para tener un Estado más justo, más equitativo, donde tengan prioridad los que más lo necesitan, que nuestro Estado son de cada diez familias casi siete las que viven en condiciones de desventaja. y dentro de esas familias el grupo más vulnerable son las personas con discapacidad, los jóvenes y las mujeres. Y en este encuentro de voluntades de hombres y mujeres libres, tanto del Movimiento de Ciudadanos para la Transformación como del Instituto para la Transformación de la Vida Pública encontramos nuestra primera coincidencia. La segunda y lo dijo Leonardo y también lo comentó Andrea, por cierto, maestra, felicidades por el mensaje no es el de Leonardo y el de Ernesto pero el cuyo tuvo un significado muy especial para todas y todos los que estamos acá, especialmente para la gente. Ella habló de una mujer de excepción del siglo pasado, una científica que tuvo que pasar necesitudes para poder alcanzar los dos premios que ya nos comentó. Incluso, fíjense, una que refleja la situación en la que ella vivió. Ni siquiera podía utilizar su apellido. Utilizaba el apellido del esposo. Utilizaba el apellido Uri cuando ella se apelidaba Esclor Esclor Nozca. Ella se apellidaba así, Esclor 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 y tuvo que utilizar el apellido del esposo. No le permitieron recibir su primer premio Nobel ya en el año 2013. Pero fueron 300 años de luchar. 300 años tuvieron que luchar las mujeres para encontrar igualdad en sus derechos. México es un ejemplo. Hay que reconocerlo. Y ahí es un logro de nuestro movimiento transformador. En México, la Cámara de Diputados por primera vez en su historia, en su composición, son mayoría las mujeres. Y son mayoría son 252 mujeres porque Morena es el que más mujeres aporta. El movimiento de regeneración nacional y la coalición Juntos Hacemos Historia son las que más mujeres aportan para que en el total de los integrantes de la Cámara de Diputados sean mayoría las mujeres. Pero no solamente ahí, todos los gobiernos de Morena tienen mayoría las mujeres, incluido el gobierno del gran presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Son más las secretarias de Estado de mujeres que los hombres y lo mismo sucede en el resto de las dependencias del gobierno federal. Pero hay cuentas pendientes toda la vida y una de ellas es la violencia en contra de las mujeres. Hablé de la violencia psicológica, de la violencia económica, pero hay dos pendientes, los más criticables, los más condenables, que es la violencia física en contra de una mujer. Por eso a todos los hombres integrantes de estos dos movimientos, yo les propongo lo mismo que hice durante todo el mes de marzo, que no solo sea el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, que sean los 365 días del año Días de las Mujeres y que empecemos en nuestra casa, con nuestra familia, respetando los derechos, respetando la dignidad que tienen nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras incas y nuestras nieves, para que tengamos la identidad de la sociedad de igualdad. El segundo compromiso común que tenemos Movimientos, Ciudadanos en Movimiento y el Instituto para la Transformación es que debemos organizarnos en Colombia. Nosotros tenemos a más de ocho mil novecientos sesenta promotores comunitarios. Ustedes conocen, porque aquí los conocemos todos, algunos de ellos en sus comunidades, en sus juntas auxiliares, en sus municipios, en sus localidades, en sus colonias, en sus fraccionamientos. Ustedes van a integrar también comités comunitarios. ¿Qué debemos de garantizar? Lo que dice la cláusula sexta del pacto. Tiene que ser democrático, tiene que ser inclusivo, tiene que respetar la dignidad humana, debemos de invitar a todos, tiene que ser un ejercicio abierto, franco, directo de democracia, con la participación de todas y de todos los habitantes que perseguimos el mismo objetivo. Y es el objetivo con el que terminó su discurso espléndido, repito, Andrea, que juntos podamos construir la verdadera transformación para pueblo, que juntos podamos construir la justicia para todos, que logremos abatir desigualdades, que traigamos hoy hacia nosotros el futuro, para que tengamos una sociedad más igualitaria, que tengamos mejor educación para nuestras familias, para nuestros hijos especialmente, que tengamos salud digna para todos, que tengamos un gobierno honesto, un gobierno de oportunidades, que sea el promotor del desarrollo, no sólo con los recursos que aprueban los diputados, sino que generemos condiciones para que también se involucren empresarios mexicanos comprometidos con México para generar empleos bien pagados. Lo podemos hacer, lo podemos hacer si estamos organizados, si tenemos un buen diagnóstico como acá lo señaló Leonardo, si sabemos con precisión cuáles son los problemas que tiene Puebla en su conjunto, pero específicamente en cada municipio y en cada localidad. Y eso lo vamos a hacer nosotros, no lo va a hacer el gobierno, lo va a hacer los ciudadanos organizados, porque los partidos sólo buscan postular candidatos para que obtengan cargos y puestos, y nosotros no luchamos por puestos, luchamos por ideales, luchamos por la transformación, el que quiera un puesto que se vaya al mercado, todavía hay lugares disponibles, pero, pero, en nuestro movimiento hay ideales, espacios abiertos para hombres y mujeres que se rebelan contra las injusticias. Lo podemos hacer, es más, se los digo agradeciendo a los que nos siguen en las redes sociales, que lo vamos a hacer, porque tenemos la razón social, porque tenemos la razón moral que nos da un movimiento de hombres y mujeres buenos, buenos poblanos, honestos, mujeres que sueñan cada mañana que ese día sea mejor de una noche en la que muchas veces, muchas familias se durmieron con el miedo y la incertidumbre tronándose los días de lo que iba a pasar al día siguiente. Nuestro futuro, nuestro horizonte es de prosperidad, de unidad, de progreso, de respeto y sobre todo el encuentro de voluntades de hombres y mujeres que van a construir un mejor futuro para Puebla, una Puebla más segura, más honesta, más igualitaria. Gracias por este encuentro, gracias a todos, felicidades, tienen un gran trabajo, tenemos una gran responsabilidad, me dijo Andrea, usted no va a fallar, yo les digo a todos ustedes, viéndolos de frente, yo no se fallaré. No le fallo, no le fallo, absolutamente a nadie, pero sobre todo, no les he fallado, ni a los seres humanos, ni a mis convicciones, ni a mis principios, ni a mis valores, porque el valor más importante que debe de tener un político, un ser humano es su palabra, es lo que más vale, la empeño con ustedes y la voy a saber desempeñar con trabajo y con esfuerzo. Muchísimas gracias.